¿Qué es la fiesta de la democracia? La primera vez pueden votar por un representante al Parlamento Latinoamericano indígena. Esa es una novedad en este tipo de elecciones. Estas elecciones son muy importantes porque constituyen en ellas una manera de crear un balance en la desbalanceada proporción de poder que el gobierno de Venezuela tiene. Una forma en donde la parte de la oposición se ha oído y se ha tomado en cuenta. Se cree, se piensa que de todas maneras va a ganar Chávez por la trampa que supuestamente está montada, pero si acaso eso fuese así, mientras más personas vengamos a votar, pues la trampa va a tener que ser más grande y entonces va a ser más fácil de descubrirla. Gracias. Gracias.